¿Alguna vez te preguntaste cómo te sientes? ¿Piensas? ¿Qué es lo que quieres? Vivimos en un mundo acelerado y estresante. Es momento de frenar y darte un espacio para encontrarte contigo mismo. Estar en armonía significa encontrar el equilibrio entre tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Te invitamos a que pares, te detengas y descubras este camino junto a nosotros. En este primer bloque vamos a estar profundizando sobre el mindfulness. Sabemos que el mindfulness es atención plena. Por eso te invito a que continuemos esta nota que le realizamos a Marcela Arial. Estamos aquí con Marcela Arial. Nuevamente muchas gracias. Gracias a vos, Pauly, por venir a visitarme. En este espacio tan hermoso que estamos acá recorriendo. Y bueno, queremos volver a conectarnos con toda tu sabiduría y que compartas con nosotros este nuevo taller que inicia en este 2020. Que nos cuentes un poquito de tus clases. Bueno, por ahí me cuesta un poco llamar las clases porque en realidad son encuentros de compartir. Hemos iniciado, ayer hemos reiniciado este ciclo de este año que ha empezado. Y básicamente nos juntamos para reconectarnos. Hace ya cuatro años que trabajamos juntos con el grupo que viene y con todas las personas que se suman. Y cultivamos herramientas, principalmente mindfulness. Y bueno, dentro de mindfulness hay distintos enfoques. Hay enfoques que son más científicos. El mío es espiritual, digamos. Así que lo combino con biosonido, con angelología, con cabalá. Tratando de usar las técnicas más antiguas, más puras, más confiables. Bueno, para poder lograr lo que todos queremos, que es vivir felices. Sometemos al cuerpo a presiones emocionales y mentales. Ninguneamos al cuerpo. Es más, ¿qué es lo que hacemos con el cuerpo? Que es feo, que se va a enfermar, que va a envejecer. Lo lastimamos constantemente con los pensamientos. Exactamente. Y solo le damos importancia cuando da señales de alarma ante un dolor, una enfermedad. Eso empieza a hablar el cuerpo que es un mensaje tardío. Exactamente. Y ¿por qué no engañamos al cuerpo? Porque básicamente nos pasamos todo el día aquí pensando. Por eso duele la cabeza también. Así es. Y se tensa la nuca y se endurecen los hombros. Todas esas son señales de peligro ante un ataque. Lo que hace el ser es levantar los hombros, sellar las clavículas porque defiende la jugular. Que era lo que hacían los hombres de las cavernas, pero hoy ya no somos hombres de las cavernas. Por lo tanto, al estar tanto tiempo en la mente, que no es malo estar en la mente, pero sí mucho tiempo, lo que estamos haciendo es generando pensamientos a mansalva. 60.000, 70.000 pensamientos por día, de los cuales 35.000 son las repeticiones de los mismos. Eso que le llamamos manco y de suminación. De los cuales nosotros creemos que todos son ciertos. De los cuales nosotros creemos que todos son voluntarios. Y no es así. Nosotros estamos recibiendo ráfagas de pensamientos y no paramos. Y no paramos. Y no creemos que el pensamiento es cierto. ¿Sí? Y subtitulamos la vida de acuerdo a estos pensamientos. Otra de las cosas, por ejemplo, que nos enseña Mindfulness es discriminar entre dolor y sufrimiento. El dolor es una respuesta, diríamos casi fisiológica, natural, tanto del cuerpo físico como del cuerpo emocional. Me hiere, me duele. Me golpeo, me lastimo. Me quemo, retiro la mano. Y es más, el dolor es bueno, porque es una señal de que yo tengo que prever algo. Cuando vos destacas lo peor de ese dolor, lo conviertes en sufrimiento. ¿Sí? La película que uno se arma. Ese sería el sufrimiento. Exactamente. Por lo tanto, el sufrimiento es creación humana. Y vuelvo. Y el sufrimiento se alimenta de pasado y de temores hacia el futuro. O sea, se alimenta de miedo. Hay una frase que me gusta mucho que dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Tal cual y es así. En el momento que yo me doy cuenta de eso, empiezo a volver al hecho, al hecho básico. ¿Sí? No a lo que me parece que me hicieron, que es injusto, que me acuerdo que en el año 70 me hicieron lo mismo y ahora que va a pensar la gente. Eso es lo que genera el sufrimiento. El rollo que uno hace. Así que también es muy bueno darnos cuenta de que no es necesario sufrir. Sí aceptar el dolor. Porque esa es otra de las premisas de Mindfulness, que es la aceptación. La aceptación que no es resignación. La resignación es decir, hasta aquí llegué no puedo hacer más nada. Aceptar es admitir que me está pasando algo, pero que a partir de ese aceptar, no de ningunear. ¿Por qué? Porque en este momento nosotros vivimos en una corriente que se llama la evitación en psicología, que es tratar de que no me pase nada. Tratar de evitar todo. Ay, no me muestres porque me va a hacer mal. Ay, no me cuentes porque me pongo sensible. Ay, no me digas porque no me guste escuchar esas cosas. Y estamos todo el tiempo escapando y frenando la realidad. La aceptación es decir, reconozco que estoy pasando por esta situación. Y que nos puede pasar. Exactamente. Y a partir de ahí empezar a desplegar mis herramientas que básicamente son esas, ¿no? Es decir, acepto para poder cambiar esto que estoy pensando sobre esto que está pasando no necesariamente es cierto. Es una creación mental. A lo mejor es incluso hasta el juicio de otra persona. Por lo tanto, yo empiezo a bajar la gravedad de eso que me está pasando y no dejo que trascienda al sufrimiento. ¿Qué quiere decir eso? Anoche lo conversábamos en nuestra reunión. ¿Que nos van a dejar de pasar cosas? No. Nos van a seguir pasando y es capaz que nos pasen más porque al ser conscientes las captamos. Pero yo lo puedo resolver con muchas herramientas y en una duración muy corta de tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, todas estas herramientas lo que van haciendo es que yo pueda convivir en un mundo frenético disfrutando de cada momento. Porque ¿qué es lo que hacemos? Cuando llegue el finde, cuando lleguen las vacaciones, cuando me aumenten el sueldo, cuando sea de noche, a la hora de dormir, uno siempre está proyectando lo que va a hacer y está siendo saboteado por la ansiedad, saboteado por las emociones. Y no estar tan susceptible o vulnerable a lo que pasa. Exacto. Porque uno está más consciente. Sí. Y la otra cosa que haces al darte cuenta de todo esto es poder cultivar la compasión. Porque esto mismo que te pasa a vos y esto mismo de lo que vos sos consciente lo ves reflejado en otro y sos capaz de ponerte en el lugar de la otra persona. No solo de ponerte en el lugar, porque eso sería empatía, sino de caminar junto a la otra persona o sentir lo mismo que siente la otra persona en una situación que vos ya has vivido. ¿Sí? Porque compasión no es otra cosa que amor aplicado a circunstancias de sufrimiento. Sí. ¿Sí? Que es muy distinto a la lástima. Así es. Totalmente. No tiene nada que ver. Sino que es ser compasión. Exactamente. Y bueno, practicar mindfulness es basarnos sobre todo en la respiración y se puede hacer, por supuesto, individualmente. No necesitas estar en un grupo. Lo que tiene el grupo es que uno va creando una red energética de contención que no solo nos contiene cuando estamos practicando juntos, sino que nos contiene en todos los momentos de nuestra vida. En la India le llaman el Sangha, que es este grupo de contención en el cual uno se puede apoyar más allá de la presencia física. Para sanarse, para apaciguarse, para contenerse. Para contenerse todo el día.